Según las autoridades, el pequeño de tres años estaba jugando cuando fue alcanzado por una bala perdida. Un menor de tres años lastimosamente perdió la vida por los hechos delictivos que se presentaron este fin de semana en Tumaco, estos enfrentamientos que están ocurriendo entre bandas delincuenciales en los barrios periféricos de la ciudad. Enfrentamientos entre grupos al margen de la ley habrían provocado la tragedia. Pierde la vida este bebé, este niño de tres años. Estamos con todo nuestro personal haciendo todo lo que tiene que ver con las labores de inteligencia, de policía judicial para dar con la captura y estamos también invitando a la comunidad de que nos brinde la información para evitar de que Tumaco se nos sigan presentando estos hechos delictivos y tan lamentables. Las autoridades tratan de dar con el paradero de los responsables.